No me duele, no me duele, no me duele. En fin, hay seres de la creación que son dóciles. Son dóciles y nos recuerdan la paz. De la paz que tanta falta le hace al mundo. Seres como una paloma, por ejemplo. Una paloma producción. Aquí está la palomita hermosa. Miren la belleza de esta ave. Esta hermosa ave que nos habla de la blancura. De la pureza. De echar fuera todo lo malo de nosotros. Todo lo... Echar fuera... Ya me zurró la paloma producción. Producción. Ya me zurró la paloma producción. No es posible. Les dije que les dieran de comer tunas a las palomas. Me acaba de cagar caliente. ¡Qué pinche paloma! No es posible. Producción. 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 Quítenmela. Lávenme la cara de un manguerazo. Producción. Producción. Me jodan ustedes y las palomas. Producción. Producción.